Música Soy originario de aquí, de San Pablo y de Mitla Mi oficio es ser artesano En este trabajo pues ya tengo unos 10 años en el tejido En la elaboración de colchas Música Al llegar empezamos a meter los fajos de hilo en el ordenador Según los conos que tengas Si tienes 80 o 100 conos Es el fajo que va a ir entrando Hasta completar el ancho que te va a dar de tela Para un telar king size Regularmente creo que lleva 3200 hilos De ahí se empieza a hacer la urdida A girar Hasta completar la cantidad de hilos que requieres De ahí ya se pasa la elaboración de hacer el rollo Música 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 Ya ha terminado el rollo pues ya se pone como se llama se ensamblan en el telar Para irlo empezando a atar uno por uno Bueno es un trabajo que bueno yo lo siento un poquito más duro Porque si es este muy lento no es uno por uno por uno Y cada hilo debe de ir correspondiendo para que no vaya cruzado Y no te cause ningún problema al tejer más adelante Música Ya después del latado del como se llama de todo el rollo completamente Si se lleva como unos dos días me llevo yo en una king size De ahí es dirigirme otra vez al lugar donde se va a elaborar este Como se llaman, están los conos, ahí los colores Se maneja, a un ejemplo voy a tejer una colcha natural con un café Pues este son cuatro conos lo que voy a utilizar Para que me de un grosor de cuatro hebras el tejido que voy a ocupar en la colcha De ahí es recogerlo manualmente Este manualmente si es este Bueno si cuesta un poquito de trabajo cuando no se tiene la práctica Pero ya con el tiempo el ir este como se llama sintiendo el hilo Y irle dando vueltas pues ya también creo que el cuerpo ya lo va sintiendo Ya lo haces como muy normal Recojo regular como unas cuarenta casquillos ya para venirme a elaborar la pieza Bueno ya cuando tengo el hilo recogido llego al telar para empezar a tejer Regularmente el bueno es un telar que cuando se hizo ese telar yo empecé a tejer en él también Me ha costado irme adaptando al tamaño, a la medida, a los movimientos Pero pues ya cuando empecé este Pues dije muchas veces me han dicho no este es un telar muy grande, está bien grandote Pero pues bueno tú te vas adaptando al telar Lo anivelas, si te sientas que no funciona bien lo vas arreglando Pero ya en el proceso del tejido vas avanzando, avanzando, ir checando que las orillas no vayan reventando Que también en la tela no vaya quedando muy suelta, muy abierta sino que se vaya tupiendo bien Eso hace que la colcha también quede perfecta y sea más apreciada Es un trabajo donde no también muchos lo pueden hacer Son muy pocos los que tienen ese deseo de tejer, esa pasión de ser tejedores Muchos no lo quieren hacer porque dicen yo trabajo en el telar Pues no, yo quiero algo más Pero no se dan cuenta que tú al ser una pieza, al tejer una colcha Pues es algo, a mí me han dicho que es algo artístico y es un arte Y yo lo veo que es arte, todo lo que haces con las manos es arte Yo me siento bien o me siento satisfecho cuando yo dejo una pieza bien hecha Sin rupturas de hilo, sin dejarlo mal hecho, orillas, salidas Yo lo que quiero es que ese trabajo termine bien Y que regularmente la persona que se vaya a llevar la pieza pues no le encuentre ningún defecto Regularmente yo es lo que siento más en hacer una pieza es perfeccionarla Bueno, en la elaboración de la colcha yo siento que es algo especial ¿Por qué? Muy especial porque es una pieza artesanal Creo que si hablamos de colchas, hay muchas colchas que se exhiben en tiendas departamentales, caras Pero el hacerla tú y sentir centímetro a centímetro y cada lanzaderazo el esfuerzo que vas haciendo Para que la lanzadera llegue de lado a lado Yo digo que es una pieza que, bueno, si hablamos de dinero no tiene precio Porque contiene mucho esfuerzo, muchos sentimientos expresados, ideas también en los colores En la combinación, en el terminado, en el empuntado de la pieza Son procesos que se van llevando de ti en una pieza ya terminada Me gustaría que se valorara un poquito más el trabajo artesanal Porque es un trabajo de cansancio, de desgaste físico, también mental Porque es un trabajo de cansancio, de desgaste físico, también mental